Música 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 3, 2, 1 Música Level excelente que revienta Te voy a partir las cargas que es lo que se comenta El de raperos es la mitad de la inscripción Porque parate tres palos midiendo unos cincuenta Ya que se partiste a la gente Level excelente no se porque se mete A JPEG ya le puse el PNG Entendiste en el formato le chupaste el pene al jeje Tuca, lo que tuca, no me ganas nunca Tome la nuca, que yo no soy pato pero te disparo como Luka Tampoco soy Morrick pero me lleves las lucas RAPER Tu no entiendes quien eres el APEG Tu no sabes que casé, sabes que soy macarnecho Porque en el level que yo te GLEV Ya te mandé al techo y con la espina en el pecho Es que sabes lo que pasa que yo me fui con el jefe Entonces yo le explico algo a los mequetrefe De que yo mido unos cincuenta soy como el Ford Porque entonces en la batalla a ti te doy la F Así que ya no me preocupo perra Dices que me ganas pero ahora te pego con la motosierra Tu eres el guerrero porque vas a la guerra Pero de que sirve estar atado solo en la trinchera Así que no vengas conmigo de verdad En serio de las confes tú a mi me vas a tirar Él hablaba de Luka entonces en el día Hoy cumple la promesa y se cumple la profecía Ya no me preocupo en serio Esas que me ganas y lo dices en serio Oye este rapero yo lo quito del medio Pero ten cuidado otomano a los romanos y su imperio Pero tu imperio yo siempre lo conquisto Juan Constantinense no me has visto Ja 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 Obviamente que tú eres la profecía Porque para que el mejor siempre existe un anticristo Ja 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 Obvio que ya yo te maté Nini Obviamente tú ya estás en un Lamborghini Y no vestida en bikini Porque ya rapearon contra el Yuri Y hoy voy contra el Mussolini Ves Ves Demasiado jefe Demasiado hardcore Solo sé que en este yo rapeo Yo no voy a rapearte Imperio contra el del Liceo Yo te alicé hoy Obviamente que el día de hoy Ah ah no lo es Liceo Es verdad Pero como me llega solo el pecho No pensé que estabas en la universidad Y es que sabes lo que pasa de verdad Es normal De que hable de ir a la universidad Y es que yo estoy estudiando el derecho Eso es verdad O sea que ya te ganes Es la ley más natural Así que ya no vengas conmigo de verdad Que estoy en el coliseo Y lo quieres mencionar Entonces lo que te pasa cabrón Esta es la boca del toro O en el aliento del león Así que ya no te preocupes perra De que tú pensabas que me ganas Pero que me dicen Nini Claro que hoy día Aquí está Mussolini Y una rata en su cabeza Pixar y Linguini Así que no me dejas pues nada No pensé que tú me ganabas Pero pues dentro de este fin Yo me metí a la encantarilla Y salí Y me hice mi imperio Como el mismo Ratatouille Mátense Hijo del formato Eso es lo que dice el bala Ahora me río en esta jornada Hoy yo me siento al igual que Lucas Changreta Porque por querer copiar Te voy a cortar la cara Está bien que hables de imperio en la competición Pero esto ya está en plena construcción No me hables de Pixar que salgo campeón Si tú eres que el líder más César Y yo el papá de Chonchon De que sabes lo que pasa pues cabrón Que este ya no puede Y se lo explico en la improvisación Tú eres como Pixar Pero serían tus fans Porque para tu fama Siempre dependes del ratón Y espera Pero entera Pero que es la entrada Es solamente que es otra cargada Tú eres la entrada De Pixar Porque de tus tres letras Recuerda que siempre hay una Que se la pisaba Y yo soy la basura Eso puede ser normal Entonces yo le explico Aquí estando entre nosotros Yo soy la basura Eso se puede notar Pero el bronce para uno Es el oro para otro La pregunta Para su contestación Yo dije basura Que mi proposición Que cabrón Es la comparación Del cerro Ancón Con del cerro Patacón Y el que sabes lo que pasa No me dice eso Ahora mismo yo te explico Que eres un churrasco Porque ahora mismo Te mando a casa a jaguar Si no hables patacón Que te pego directo en cascos En cascos Pero ese no es el caso Porque siempre voy Paso por paso No te hablo de eso Mientras que te aso Como hablarte de eso Ahí del payaso Eso es lo que pasa Yo soy ir el payaso Y sabes por qué Yo aquí te gano en el fuego Porque yo soy Como un toro rojo En el ruedo Porque yo siempre Me alimento de tu miedo De tu miedo Está bien Espera Y este rapidito No me gana No eres un toro rojo Es lo que me está diciendo el pana Pero los jueces hoy No tienen la bandana ¡Bien! 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 ¡Bien!